La cinturita, cintura, cintura, dale truth, dale truth, 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 tra La cinturita, cintura, cintura, dale truth, dale truth, truth, tra Sígueme mami, como yo te sigo, te quiero ver bailando, quiero bailar contigo Tu crees que miento, tal vez tu no me creas, pero yo estoy lista para la pelea Ventila, tila, 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 tila Tila, 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 tila Cabeza, los hombros, cadera Zumba, cabeza, los hombros, cadera Zumba, con Betsy, Zumba, con Gina, Zumba, con Jessica Sirio, Zumba, Kats Martín, Zumba, Con Javi, Missy Taylor, Carmen Dina, con vela.